Abandonado En el espíritu que amo Buscarte Que voy a ser Si yo soy el abandonado Abandonado Si amor El amor De Dios Uno descansado Y otro inoculado Lo cual es un prestado Para que tu madre Que ha nacido Y arriba el granismo Para que tu madre En el espíritu siempre Los tiempos Y arreglados De ese borracho Curado Inamorado Que nunca Si yo soy el abandonado Y el amor Abandonado Se acuerda El amor El amor De Dios Si me encoraches porque a mí me gusta el trago Si no doy no hay ganar el mío que hago Pero ya sé si yo soy el hada con la voz Pero ya sé si yo soy el hada con el amor de Dios ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.